Se realizó la inauguración del Foro de Consulta Ciudadana Plan Metropolitano de Desarrollo en Zacatecas, Guadalupe, 2014-2016, donde el secretario de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas, estuvo presente en representación del gobernador del Estado. ...de irregularidad y además creciendo, y tenemos que decirlo, creciendo de manera desarrollada. Por eso es importantísima, fundamental, decisiva, la participación de todos ustedes, la participación de los ciudadanos, de las cámaras, de la gente interesada, de que veamos hacia adelante, que veamos hacia el futuro, para darle orden y que podamos atender los reclamos de la gente. La gente no le interesan los colores ni los partidos, la gente lo que quiere son resultados y respuestas a los servicios que demandan, y me parece que estamos en una extraordinaria oportunidad, por eso hacemos el llamado a todos. Y qué bueno que nos acompañan funcionarios federales, funcionarios estatales, funcionarios municipales, diputados locales, porque finalmente es un compromiso de todos. Haríamos ese llamado y esa invitación a todos ustedes. En este foro se realizaron propuestas que darán solidez y bases a Zacatecas y Guadalupe en sus estrategias de desarrollo en concordancia con la ciudadanía, y los presidentes municipales de Zacatecas y Guadalupe estuvieron presentes. El tema que hoy nos reúne, sin duda que será el punto de inflexión detonante del ordenamiento y el desarrollo de la zona metropolitana de Zacatecas y de Guadalupe. Los aquí reunidos estamos ante la posibilidad histórica de crear una misión metropolitana para los habitantes de ambos municipios, mediante el diseño de políticas públicas y una agenda de trabajo que atienda la problemática y afronte los obstáculos que limitan su pleno desarrollo. Congruente a esta imperante necesidad, el gobierno del Estado encabezado por el licenciado Miguel Alonso Reyes ha sentado las bases para construir esa visión, mediante el desarrollo de infraestructura y el equipamiento que atienda las necesidades colectivas para alcanzar el bienestar social. Nuestro objetivo es servir eficazmente a la sociedad. Soy de la idea de actuar apegado a las necesidades que se viven en las calles, en las colonias, en la vida cotidiana, no solo en la teoría que se encierra en documentos realizados en las cuatro paredes. Históricamente, las dificultades en la zona que comprende los municipios de Guadalupe y Zacatecas han sido causadas por problemas de desorganización, falta de voluntad política y de descontrol. Nuestros municipios son presa de las andadoras políticas. Es momento de limpiar el camino para el desarrollo metropolitano grande y correcto. Este foro servirá para que todos los ciudadanos de las 225 colonias en el Estado puedan tener conocimiento del plan de desarrollo que se tiene para dichas comunidades. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alberto Núñez.